Esta es la emisión meridiana de Noquimundo. Donald Trump ha sido víctima de un segundo intento de asesinato en apenas dos meses. Rusia amenaza con arma ampliada. Vladimir Putin amenaza a Occidente con el uso de misiles de largo alcance. Y el presidente Maduro acusa a Estados Unidos de supuesto plan terrorista. Maduro vincula a la CIA con sex extranjeros detenidos. Esto es Notimundo, emisión meridiana. Esta jornada informativa, una hora de noticias. La Carolina Campos junto a todo un equipo de producción, de prensa y otros compañeros que estarán a cargo de hacer... Por este hecho, ofrecen 50 millones de pesos, es decir, casi 12 mil dólares a quienes den con el paradero de los homicidas. De las personas que realizaron este hecho. Según versiones, tres sujetos ejecutaron el atentado a bordo de un vehículo, el cual intentaron incinerar en otra localidad para borrar evidencias. También la Gobernación del Norte de Santander ofrece 30 millones de pesos colombianos por información sobre los criminales. En el momento de avance se encuentran los trabajos de reacondicionamiento integral del túnel La Cabrera por la pista sur correspondiente al Estado de Aragua. En ese orden, porque Rusia le lleva la delantera a Estados Unidos en el tema de la acumulación del arsenal nuclear de las alrededor 12 mil 500 armas nucleares que existen en el mundo. Volodymyr Zelensky, que los países de Occidente le autoricen a utilizar los misiles entregados para la defensa aérea y puedan, además, bombardear bases aéreas rusas desde donde parten los aviones o de otros sitios también de Rusia, no necesariamente bases aéreas desde donde parten misiles, como los que han caído este fin de semana en Yarkov. ¡Gracias!